Bueno, muy pronto me han entregado la caja de famosa, vamos a verla. Tiene que llegar... Vamos a verla. A ver, la caja con el rótulo de Toy Store de famosa. No ha llegado del todo bien cerrada. Vamos a abrirla. Qué nervios. Yo envalo cosas y sí que no está bien cerrada porque aquí se puede abrir. Pero bueno, solo que no tenían una caja más grande. Estas cosas sí que hay que cuidar en el envío. Tiene que llegar impecable, bien montado. La caja aquí está un poquito como destrozada. Y eso es porque la caja es más pequeña de lo que tendría que haber usado. Le han puesto una tapa para que no esté el producto directamente porque, claro, no cierra bien la caja. Me pongo esta tapa, dentro viene la factura. la factura nota de entrega, no es la factura es como un albarán, nota de entrega al no estar del todo cerrada es lo que te digo que las cajas por dentro han venido con polvo un embalaje bonito aquí ha venido un poco roto vamos a ver la siguiente el embalaje un poco despegado las muñecas bonitas ahora las vamos a abrir y las vamos a ver mejor este era el pack que viene en dos de oferta al precio de una la caja ya te digo un poco aquí la marca me hubiera gustado que hubieran venido perfectas y eso es porque la caja de fuera no estaba cerrada herméticamente aquí hay polvo vamos a ver la siguiente hay que decir que el transporte me ha llegado muy rápido muy rápido rapidísimo me han llamado me han avisado con con un mensaje al móvil de que iban a entregar a tal horario y el hombre me ha llamado al móvil para ver si estaba en el domicilio como yo tengo la tienda a la vuelta del domicilio que di pues vino vino aquí bien el servicio de transporte bien bueno ahora las vamos a abrir la caja de fuera ahí ya le ha bajado el punto a la situación más que nada porque yo también envío cosas y a mí me gusta que vayan en perfecto estado muy bien bueno vamos vamos en otro vídeo a ver cómo son por dentro venga hasta luego